Hola coleccionistas, hoy vamos a hacer un unboxing de un villano, pero les voy a mostrar los villanos que vienen en esta caja, ya venimos Si coleccionistas, en esta caja vienen 4 villanos, todos en formato Star Wars Y los voy a mostrar así rápidamente, pero hoy vamos a destapar a uno en concreto Y este es el señor Darth Vader Escala 1.12 De los señores de Hasbro en línea Black Series Vamos a destaparlo y a compararlo con su homólogo de escala 1.6 para ver qué tanta diferencia hay entre una calidad y la otra Ya empezo, uno es J2 y el otro es Hasbro Vamos a poner esta caja por aquí Ahora acá tenemos una cinta Una pequeña cinta aquí Y otra aquí para cubrir lo que es el sable, pero vamos a sacarlo aquí deslizado Aquí tenemos el sable Se le puede retirar esta partecita y puede quedar aquí simplemente lo que es este, lo que es el sable como tal Ahora sí Ahora sí, vamos a sacar a Vader Ahora sí, vamos a sacar a Vader Ok Tiene una sable Porque esta figura tiene capa en tela Vamos a ver si se puede sacar fácilmente A ver si se puede sacar fácilmente Despacito, despacito Uy, que tiempo tan largo Listo Listo Aquí ya lo tenemos Y aquí está el Darth Vader Aquí está el Darth Vader Bueno, entonces como podemos ver Tiene la articulación acá del cuello Articulación de brazos Hombros Las manos se giran Igual por este lado Tiene muy buena rotación a pesar de que tiene esta protección del hombro Acá podemos ver que es diestro Aquí va la espada de luz Y aquí está haciendo El tema del Ahogar A alguien Aquí podemos ver la articulación de la pierna Todillo Todillo Aquí Tiene este acabado en tela Y Y Y La capa Que también es tremenda capa En tela Todo el personaje pues Está muy bien construido Tiene muy buena pintura Miren Miren el Tema de estas partes del Del Frente Del pecho Y El casco Se puede ver que esta parte de los ojos es un poco Traslucida La capa pues Si la tiene bien puesta La tiene bien puesta para ser una figura De esta escala Vamos a tratar de ponerle aquí el sable de luz Y No se si tenga Ah si señores Aquí tiene El ganchito Así se ve con la espada de luz Con el sable Vamos a ver si lo hacemos parar solito No, no se va a parar solito Creo que es porque se está pisando la capa Creo que es porque se está pisando la capa Vamos a ver si lo logramos esta vez No, parece que tiene un pie con debilidad Porque no lo logro pararse Ok, ahí lo tenemos Me parece que está muy completa la figura También podemos Vean el detalle aquí Tiene El ganchito Y como tiene este ganchito acá Entonces podemos hacer esto Y tendríamos aquí Voy a volver con la figura En escala 1-6 Para hacer la comparación de las figuras Bueno, aquí tenemos Al pequeño Darth Vader Con su sable de luz Y aquí tenemos A Darth Vader En escala 1-6 Creo que una de las cosas es que El casco de O el acabado de este Darth Vader Es un poco mate Mientras que este En escala 1-6 Es definitivamente Brillante Se puede ver también Pues el detalle translúcido Los acabas del pecho Es prácticamente igual En ese sentido Son idénticos Los guantes Se puede ver que Tienen unos patrones diferentes Estos los tiene horizontales Y en este caso Estos son verticales Los pantalones O la parte de las piernas Es idéntico Obviamente pues cada uno en su calidad Y la parte De la capa A los costados Y en la parte trasera Es Está muy bien Entonces Aquí podemos ver Como Como El mismo personaje En diferentes escalas Puede lograr Un Un buen acabado Y un buen trabajo En la espada Allá en el costado De allá Entonces Aquí se puede ver Que No importa Pues la escala Sino el trabajo Que se le dé A las figuras Que es lo importante Para los coleccionistas Próximamente Vendrán Estos tres personajes Aquí está Palpatine Tenemos al gran inquisidor Y a Moff Gideon Que esta es Una serie de Villanos De Star Wars Señores Suscríbanse Denle like Activen la campanita Para estar atentos No solo a los videos Sino a las publicaciones A las encuestas Que dejo en el canal Para que Ayudemos a Crecer el canal Y a traer más figuras Porque aparte de estas Tres figuras Que ven aquí Que vienen También se viene El Doc Brown En The Hot Toys Versión Deluxe Como les mostré En la publicación Y también se viene Mando Con Grogu En la versión Collector Que ya viene en camino Y como les había preguntado En una de las encuestas Que por cierto Solo dos personas Han contestado Que pasa ahí Si quieren O no quieren Ver Análisis Videoanálisis O opinión Sobre Eh Series Como la que Acaba de salir De Last of Us De HBO O Por qué no The Bad Batch De Star Wars O las series Que puedan estar saliendo En En streaming Eh Que ustedes No sé Quieran ver Una opinión Un análisis De Estas series Entonces Eh Vayan A esa publicación Que está allá Y Contesten Con un sí O un no No cuesta nada No cuesta mucho Ahí está disponible Para todos Y recuerden Hay un sorteo También válido Para Colombia De un cómic De Marvel De la edición El tiempo De cualquiera De los superhéroes Eh Preferidos De Marvel Eh Nos Estamos Hablando Viendo En un siguiente video Gracias